¡Cabrón, que si tú te llenas ya sales directamente! A ver... Es pegui No, pues al por aquí no va a tener que ir O si Mira, mira Haru Otra cosa que rompe tus estadísticas Mira Movió todo el cacharro solo Me da miedo este, es que este no cruza No No, no No, no No, no 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 Me No 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 Hostia el conductor Oye por favor conductor Acierte un poco más Hostia que... Me imagino que esta mierda no volcara ¿no? Hostia el movimiento Diez nuez ¡Mira! Estos魚 son junto a su lado ¡Fascos de ganar! ¡Esos魚 están hacia su sitio! ¡Aquí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí tienes al viejo! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Sí!!!! ¡No! ¡No! ¡De acuerdo! guau 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 qué locura por tía lo del final el final seguramente qué guapo yo me pasé hostia de cabeza dios al agua patos hijos de putes me acabé el juego me acabé el juego más vale por favor una una captura de pantalla por favor otra de la misma de ayer no oh hay que no les de cara la captura no lo pasé lo pasé con sus cositas pero lo pasé no 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 Es que yo no sabia lo que iba a pasar, decía al final de paso lo que tenía que pasar, pues ya está. En fin, yo si, buenas noches. A dormir, venga, vete a dormir que yo estoy tranquilo. Venga. Bueno, pues nada chicos, por fin tengo este juego hecho. Así que muchas gracias a todos y a ver si saco alguno más, vale. Venga, hasta luego. Chau. 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 Chau.